El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, visitó el Palacio Provincial de Ciudad Real. Bellido entregó una copia del Estaduto de Autonomía que cumple 40 años y firmó en el Libro de Honor. Bellido afirmó que las diputaciones fueron muy importantes para crear el proyecto común de Castilla-La Mancha. La Diputación de Ciudad Real fue protagonista. Aquí se realizaron, en esta misma Casa Palacio, reuniones muy importantes. Y en esta provincia, aquí se empezó a fraguar. En 1978, en diciembre de 78, apenas cinco días después de la aprobación de la Constitución, ya se reunieron los diputados y diputadas provinciales de las cinco provincias y un conjunto de parlamentarios nacionales, de congresistas y de senadores en Almagro para tomar la decisión de crear el ente preautonómico. Por su parte, José Manuel Caballero agradeció la primera visita institucional de Bellido y le hizo entrega de un libro con la historia del Palacio, que cumple 130 años. Caballero afirmó que nuestra provincia es la que mayor sentimiento de pertenencia demostró a la región. Posiblemente la provincia más castellanomanchega en cuanto al sentimiento de sus ciudadanos. Cuando se hacían encuestas en el pasado, cuando se estaba forjando y fraguando lo que era la autonomía y el sentimiento regionalista, autonomista, castellanomanchego, en todas las encuestas aparecía Ciudad Real, donde sus gentes eran aquellos que tenían un mayor sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma. No tiene que ver con una cuestión histórica, tiene que ver con una realidad práctica y es que a la provincia de Castilla-La Mancha le ha ido muy bien con la comunidad autónoma. Hoy vivimos mejor todos los ciudarraleños y ciudarraleñas a como lo hacíamos hace 40 años cuando se puso en marcha el estatuto. Hoy tenemos mayor bienestar, mejores infraestructuras, más atención a las personas vulnerables, mucho más futuro para nuestras jóvenes y sus posibilidades de mejorar y de avanzar y de superar lo que son sus orígenes familiares desde el punto de vista de la formación, la educación y las aspiraciones profesionales. Además, Pablo Bellido también visitará la localidad de Manzanares, donde se iniciaron las reuniones para la creación de nuestra región.